¿Quién dijo que los sueños no se podían cumplir por partida doble? Soñábamos con hablar con él hace algunos meses y lo cumplimos, Jazz en Clave. Tuvo la posibilidad de conversar con uno de los más virtuosos, de los más grandiosos cantantes que dio Puerto Rico y de los hombres que ha defendido el mundo del Latin Jazz. Pues bien, en esta visita oficial que estamos haciendo a Puerto Rico nos lo hemos encontrado en la alianza con Saborentarima.com y Jazz en Clave, el programa de culto para el Latin Jazz. Tengo el gusto y el placer acompañado del honor de presentarles a esta genial voz, el virtuoso, el polifacético y el siempre creativo Jerry Medina. Bienvenido a Saborentarima y bienvenido a Jazz en Clave. Bueno, para mí es un honor y un placer poder dirigirme a ese público que te escucha y siempre contento. Aquí estamos en un homenaje con el maestro Roberto Roena, que ha sido un maestro de muchas personas. Inclusive, pues, teníamos que hacer el acto de presencia y decir, ok, tiene que estar ahí. Así es, así es, Jerry, Eddie Palmieri, Batacumbele, todos grupos creativos, todos grupos experimentales. Un perfil en torno a la creación y un perfil un tanto rebelde de Jerry Medina. Bueno, diríamos que sí, este, porque esto era algo que no se planeó, ¿no? Con Batacumbele, pues, yo estudié en Mayagüez, me hice ingeniero agrónomo, este, y nada, la música, mi mamá era la que tocaba trompeta. So, ella siempre, pues, me llevó por esos caminos. Y el destino, pues, nos unió Cachete Maldonado, Erick Figueroa, Papo Vázquez, Giovanni Hidalgo, Pablito Rosario, Juancito Torres, y, en fin, pues, surgió la magia de Batacumbele, que todavía se habla de eso. Y después tuve la oportunidad de grabar con el maestro Eddie Palmieri, que era un sueño mío. Cuando estaba en el colegio, que yo oía los discos y yo decía, yo quisiera tocar ahí con Eddie Palmieri. Entonces, los amigos míos, los panas, como decimos, decían, ahora tú tocas trompeta, tú no cantas. Y yo lo que quiero es estar ahí, y jamás pensé que iba a tener la oportunidad de estar con el maestro Eddie Palmieri. Y participar en un disco que fue Grammy, fue La Verdad, The Truth, que yo canté ese tema. Y después, pues, el mismo maestro Palmieri, pues, me dice, mira, hay un disco con Tito Puente. Y, bueno, ahí el maestro me mató. Y pude, entonces, colaborar con el maestro. Hicimos Masterpiece, obra maestra. Y, bueno, gozamos un montón. Y, bueno, esto ha sido una cosa que ellos lo dio Papá Dios y seguimos aquí tratando de hacer lo mejor que uno puede, con el compromiso con la música y hacerlo con mucha honestidad para ese público que nos escucha. Nada de ti. Que mira, mira, que allá está fuera, tú ves. Nada de ti. En el champa ya, yo quiero saber de ti. Nada de ti. Ay, mira, mamita, ya tú está fuera. Nada de ti. De ti, de ti, yo no quiero nada, mujer. Nada de ti. No, 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 no quiero nada de ti. Nada de ti. Echa pa' allá, echa pa' allá. No quiero saber de ti. Nada de ti. No, 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 nada de ti. Nada de ti. Pa' que no te mira, mira, yo sí. Ay, Guadalupe. Nada de ti. Oye, hito, dale por ahí. Nada de ti. Jerry, eres una autoridad por tu trabajo, por lo que has hecho y por tu música a la hora de hablarle Latin Jazz. ¿Cómo se encuentra la isla de Puerto Rico en torno al Latin Jazz, las nuevas propuestas? Antes de que lleguemos en particular a tu banda. Bueno, hay mucha juventud que se está levantando, que conoce ese lenguaje. Y entonces van a estar escuchando las cosas pasadas e incorporan lo de ellos, lo cual pues le da un ambiente bueno, aunque no hay muchos sitios donde uno poder tocar, como decimos. Y esa pues es una limitación que tenemos aquí en Puerto Rico, pero esa juventud sigue levantándose y sigue Latin Jazz ahí, está ahí, está ahí. Está ahí en la isla, como también está ahí la propuesta que defiende hoy y lidera Jerry Medina. Jerry Medina y la banda, háblanos un poco de ese proyecto musical. Bueno, hace 15 años que no he grabado un disco como solista y entonces pues me dediqué a trabajar en este disco y pues sale Jerry Medina y la banda. Y no es una banda que está acompañando a Jerry Medina, sino la banda de por sí es un ente. Entonces, y yo pues quería salirme un poco de eso, de la banda acompañando a los cantantes, porque yo siempre me he sentido como una parte integral de eso. Y eso es lo que quiero que el público entienda en mi propuesta. Y afortunadamente pues también hace 15 años que me presenté en el Génica en Jazz Fest y este jueves 20 voy a estar ahí presentando lo que hicimos en el disco. Cosas nuevas, sorpresas y bueno, me siento muy contento y afortunado de tener los músicos que tengo, porque están ahí incondicionalmente, porque les gusta hacer música, todos tienen el compromiso con la música y queremos hacer algo chévere, como decimos aquí. Cosas nuevas, sorpresas y bueno, me siento muy contento y me siento muy contento y me siento muy contento. Camina, camina, camina derecho, camina derecho, camina, no de lado, no de lado, camina derecho. Camina, 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 cam Ayayayayayayay Quierría es trascendido generaciones y hoy el apellido también tiene, ¿quién lo ereñe? Kiani Medina y la niña. Kiani Medina y mi hijo Medina Carrión. Medina Carrión va a estar conmigo en el Genequen. Kiani pues está actualmente, lleva tres días en un festival de rock. Ella tiene su propia banda de rock, pero ahí está participando con otro grupo de rock y está haciendo su grabación. Y no regresa hasta el primero de abril porque está en una gira extensa. Y me llama anoche y me dice, papi, ¿cómo va la cosa? Y yo, no, está todo bien. Y entonces pues Medina Carrión, mi hijo mayor, participa conmigo en la banda. Tiene un libro que se llama Paradero de los inconformes. Y bueno, la propuesta es algo bien refrescante porque mezcla lo urbano, mezcla la salsa con el mazacote que hemos estado acostumbrados a hacer. Y a la misma vez pues todo tipo de público puede disfrutar de lo que está pasando. Yo sé que a esta hora los oyentes, los amigos de Jazz en Clave y de Sabor en Tarima se están preguntando cuándo sale el disco de Jerry Medina y la banda. Pues mira, hoy me dieron una sorpresa bien grande porque me llamó el ingeniero del estudio y me dijo, tenemos un disco, el máster. Hoy pues lo terminaron, el lunes voy al estudio a escucharlo y entonces prepararlo. Así que yo espero que en las próximas tres semanas pues tengamos Jerry Medina y la banda. Todavía no sé qué título lo voy a poner porque nunca he pensado en los títulos. Pero sí es Jerry Medina y la banda y la propuesta es, bueno, siempre los músicos y la gente dice, no, esto es lo último en la avenida, algo diferente. Pero yo lo aseguro a ustedes de que esto es diferente. Y es diferente porque, bueno, uno se pone esa presión de que ya lo hice aquel disco y entonces tiene que ser algo mejor y entonces el público. Pero luego dentro de ese proceso creativo me calmo y digo, vamos a hacer las cosas como siempre las he hecho. Con honestidad, con tranquilidad y apelando al público para que goce y vacile con él porque eso es, a fin de todo, eso es lo que tenemos que hacer, disfrutar de la música y pasarla bien. Con el sello de Jerry Medina y no me lo perdonarían si yo me encuentro a Jerry Medina, esa capacidad vocal, creativa y de inspiración y no nos regala un saludo para Yacen Clave y para Sabor en Tarima. Bueno, voy a hacer un escala aquí, Yacen Clave. Yacen Clave y Sabor en Tarima, aquí cubriendo desde la isla, desde Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.